Vamos a comenzar con un contacto con nuestro colega Javier Monsalves, porque queremos conocer un poquito más, o en realidad queremos contarle a usted, porque nosotros lo conocemos bastante bien, queremos contarle a usted cómo era el doctor Carlos Gran, y la relación que mantenía muy estrecha con nuestro canal, porque él televisivamente comenzó acá en nuestro canal, claro, tenía un programa. Javier Monsalves nos va a contar todos los detalles de esto. ¿Cómo está Javier? Gusto saludarte. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? No, se cortó el audio de Javier Monsalves, señor director. Apretemos las teclitas. Sí, se nos cortó el audio. Estamos esperando mantener contacto. Vamos a un par de camaritas en la unidad operativa mientras retomamos el contacto con nuestro colega Javier Monsalves. Nos saludó muy bien, nos saludó muy bien, pero luego se cortó el audio. ¿Está Javier por ahí ya? Javier, ¿estás por ahí? Sí, volvemos. Ahora sí, te escucho perfectamente, cuéntanos. Súper, sí, claro, conozcamos un poquitito más de Carlos Gran del Río, tú lo mencionabas, que comenzó en la televisión y participó de un programa que se llamaba En Familia, un programa de servicios que tenía TVU. Siempre tuvo una muy buena disposición con los medios en general, por lo menos en mi experiencia de personal, una muy buena, porque cada vez que lo necesité para algo, siempre tuvo la disposición, así que es una lamentable pérdida de una buena persona y también de un buen servidor público. Sí, efectivamente. Yo lo comentaba también al principio, él siempre estuvo dispuesto a atender a los medios. Yo me tocó entrevistarlo, bueno, muchas veces, la última de ellas fue cuando vino con el subsecretario de Redes, con el señor Zúñiga, el ex subsecretario de Redes, ahí en el centro de Concepción, donde se lanzó un centro ontológico que va a funcionar para toda la comunidad, que va a ser público, una gran iniciativa donde está el edificio de la Contraloría. Esa fue la última vez que conversé con él y siempre muy gentil para atender a los medios en términos generales. Él, como buen servidor público, fíjate, y lo destaco, pues no todos los servidores públicos piensan lo mismo, como buen servidor público entiende que los medios de comunicación, como nosotros y como otros formales que existen en nuestra zona, digamos, cumplen un rol, cumplen un rol. Y el servidor público se debe a ese rol, que es el rol de comunicarle a la gente las cosas que están sucediendo. Y él por eso siempre tuvo muy buena actitud. Cuestión que no todos los servidores públicos tienen. Tienen esa misma intención, capacidad, y que reconocen. La prensa, la lista es muy, muy pequeña, teniendo tantos cargos públicos en la región del Bío Bío. Y claro, él estaba en esta lista por lo menos. Vamos a hablar con la conductora de ese programa, Carolina Rebollido, que recuerda bien cómo fue a trabajar con él, cómo se armó este equipo, y que nos cuente un poquitito más de Carlos Grandel Río, su vocación y cómo participaba de este programa. Carolina, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hace muchos años parece que tú, nosotros conocíamos hace muchos años al doctor Carlos Grandel Río, nosotros, estoy hablando de esto, fin de la década de los 90, año 97, 98, surgió esta idea de poder hacer un programa de servicio de utilidad pública, un programa de corte social. Y en ese tiempo empezamos a buscar un equipo, a hacer un equipo de personas, de panelistas que respondieron a las consultas de la comunidad. Y empezamos a buscar médicos del área de la salud y de otras áreas. Y llegamos al doctor Carlos Grandel, sabíamos que era un médico con mucha experiencia, que era un muy buen médico, endocrinólogo, y lo invitamos a participar. Nos llamamos por teléfono, nos conocimos y dijo, sí, dale, vamos con este proyecto, esto de hacer televisión, éramos todos muy jóvenes, como te digo, estoy hablando de fines de la década de los 90. Y así pasaron casi 10 años. El programa participó, él era dentro de los panelistas, panelistas estables, eran de nuestros panelistas que toda la semana venía acá al canal, estaba con nosotros, entregaba su consejo, su apoyo. Y él participó, como te digo, casi una década desde esa fecha, hasta que el programa terminó en el 2007 y venía toda la semana. ¿Cómo lo veía la ciudadanía a él? Mira, como te digo, él, dentro de nuestro staff, nosotros teníamos 15 panelistas a la semana, porque eran tres por día, él era permanente. Él estaba por lo menos una vez a la semana acá. Nosotros no teníamos cómo medir el People Meetup en esa época, pero sí nosotros lo medíamos a través de las llamadas telefónicas que recibíamos. Nosotros teníamos teléfonos fijos, que las personas llamaban y se comunicaban en forma directa, era un programa en vivo. Y él recibía, o sea, sobresalía sobre todo. Como te digo, siempre con un consejo, siempre con el apoyo, siempre con la ayuda. Nosotros cuando lo invitamos a participar dijo inmediatamente que sí, porque tenía un amor a la Universidad de Concepción increíble. Y esto de poder ser parte de un proyecto que iba en pos de ayudar a las personas, a la comunidad a tener acceso a un consejo médico, eso él lo valoró mucho. Y como te digo, desde un inicio, que se sumó a este proyecto y participó hasta que se acabó. ¿Qué es lo que pierde hoy Concepción, o la salud en general, o el servicio público con el fallecimiento de Calogran? Bueno, sin duda, como bien decías tú también, fue una persona extraordinaria. Todas las personas que tuvimos el placer de conocer, de trabajar con él, de conocerlo no solamente como médico, sino también como persona, es una gran pérdida. Yo, lamentablemente, yo me imagino que mucha gente sintió muy fuerte la noticia de ayer. Sin duda que pierde no solamente Concepción, sino que el cuerpo médico en general, el país era un tremendo profesional, un tremendo médico, una tremenda persona. No, o sea, yo creo que todavía estamos todos muy conmovidos con esta noticia que, sin duda, nos duele a montones. ¿Cómo era fuera de cámara? Porque nosotros conversábamos de todo y por lo menos nos matábamos la risa cada vez que conversábamos fuera de cámara. En cámara, claro, lo formal, lo correcto, pero fuera de cámara era súper entretenido conversar con él. Sí, no, sin duda. Bueno, tú dijiste muy bien. En cámara él era una persona muy simpática además, en que te entregaba el consejo, el apoyo, pero fuera de cámara era un hombre tremendamente simpático, muy bueno para la talla, muy bueno para la broma, era muy tirador para arriba. A nosotros de repente nos pasaba, y bueno, ustedes saben en televisión muchas veces, las cosas no resultan como uno quisiera, y en un programa en vivo uno tiene como que improvisar muchas veces. Y él estaba súper dispuesto siempre a eso. Y esto que podía improvisar, o le decíamos, doctor, pasó esto, no te preocupes. Siempre tratando de ser un aporte, de apoyar. Entonces, como te digo, era parte del equipo. No es que él fuera como externo, sino que el programa en familia éramos todos. Y se logró también lazos de amistad, porque imagínate, bueno, lo que más teníamos eran médicos, pero también de otras profesiones. Entonces, es lamentable, es lamentable lo que estamos viviendo, es lamentable la noticia de la muerte del doctor Carlos Gran. Por supuesto que aprovecho de enviar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los funcionarios del servicio de salud, y a todas aquellas personas que tuvimos la posibilidad de conocerlo. Sin duda aquí es una tremenda pérdida, irreparable. Hugo, te escucho. Sí, un par de cosas. Solo entregar un par de datos biográficos de Carlos Gran. Nos llegó la biografía del doctor Carlos Gran. Fíjate que él no es penquista. Él nació en Santiago en octubre de 1956. Sin embargo, tiene una estrechísima relación con la región del Bío. De hecho, vivió toda su vida acá, pero él nació en Santiago. Estudió, por supuesto, aquí en la Universidad de Concepción Medicina, donde además de estudiar, digamos, ingresar, titularse de médico, hizo clases posteriormente ahí en la Facultad de Medicina. Uno de los lugares, ya nos va a contar Fernanda Vega, que lo estoy mirando, uno de los lugares que por dónde va a pasar, digamos, el sepelio va a ser precisamente el arco de medicina. Después trabajó en el hospital Guillermo Gran Benavente, que lleva el apellido de su familia, digamos, el doctor Guillermo Gran Benavente, que sería su abuelo en este caso. Él era endocrinología, es su especialidad. Y eso quiero que le pregunte a Carolina, digamos, él como especialista endocrinólogo se dedicaba a ese tema o además daba recomendaciones de otras naturales y señalara además que la participación en el programa era absolutamente gratuito, digamos. Él venía como voluntario solo a participar en el programa por querer ayudar a la gente, digamos. Claro. Carolina, te consultamos. Bueno, él al programa asistía de forma gratuita para ayudar a la gente. Y en su rol de endocrinólogo, ¿hablaba sobre esa materia en particular o solo también se abría a otras dentro de la salud? Bueno, efectivamente cuando partió el proyecto del programa nosotros invitamos a los profesionales a ser parte de esto. Aquí no se les pagaba nada. Todos venían acá una vez a la semana a entregar y a responder consultas. El programa duraba dos horas. A responder consultas telefónicas en vivo. Y como te digo, él hablaba de su especialidad que era la endocrinología, pero también muchas veces las personas llamaban no solamente por esa enfermedad, sino que nos pasaba que realmente las personas lo único que quieren es ser escuchadas por algo. O sea, no necesariamente tiene que ser de esa materia en particular, sino que conversar con alguien. Y era bueno para escuchar y también bueno para hablar. Tenía muy buena oreja, efectivamente. Entonces, como te digo, había muchas cosas que no se veían en cámara. Pero uno podía verlo en comerciales o cuando no estábamos en cámara. Los consejos que entregaba, el apoyo que entregaba. Muchas personas no tenían, estamos hablando de esa época, mucha gente no tenía la posibilidad de consultar a un especialista. Y de verdad teníamos tremendos especialistas en pantalla. Y eso yo creo que la gente lo valoró. Y por eso, dentro de todo, era un programa que era muy visto, muy cercano. Éramos personas las que estábamos tratando de hacer este proyecto. A ver, si puedo destacar algo y que Hugo también valora mucho. Yo creo que tú también, Carolina, tiene que ver con la puntualidad. El hombre, cada vez que nos teníamos que juntar, era pero clavado en la hora que correspondía. Decía que era un valor fundamental y un respeto importante hacia el otro. ¿Acá llegaba la hora o no? Sí, no, efectivamente llegaba la hora y llegaba siempre. Y de repente pasaba incluso que por cosas de la vida, de repente un panelista se nos podía caer, porque no podía, por diferentes motivos. Nosotros lo llamábamos, doctor, ¿y puede venir usted? Sí, por supuesto. O sea, siempre disponible. Como te digo, eran dos horas todos los programas, dos horas todos los días. Y podían pasar cosas porque eran vivos. Y como te digo, él siempre a la hora, siempre se quedaba un rato más. ¿Alguna anécdota? Ay, no recuerdo como tanta. ¿Alguna que se pueda contar? No, yo creo que incluso nos tocaron temblores casi de terremoto en pantalla. En vivo. Por eso te digo, en vivo puede pasar de todo. Porque partimos cuando estábamos allá en Chacabuco, o sea, y después pasamos acá al estudio de acá. Pero son tallas internas. Las dejamos en talla interna entonces. Carolina, muchas gracias. No sé si tienes alguna pregunta del estudio, pero gracias por conversar con nosotros, conocer un poquitito más sobre esta labor social que tenía de participación, una entrega que era sin un sueldo de participar y ayudar a la ciudadanía. Y algo que comentaba que era fundamental. En esos años el acceso a una especialidad médica era súper, súper complejo. De ahí a la valoración, por supuesto, de la participación de estos profesionales en la televisión. Sí, muy bien, Javier. Agradecele a Carolina Rebolleo. Quisimos conocer un poco más la personalidad de don Carlos Gran. Nosotros lo conocíamos, la verdad. Pero no sé si, no sé si, no sé si la gente en realidad conocía ese lado, el lado que nosotros conocimos. Gracias, Javier, y gracias a Carolina. Carlos Gran del Río fue nombrado el 16 de octubre del 2018 por el Ministro de Salud como Director de Servicios de la Concepción a través de un decreto de alta dirección pública. Dice el currículo que nos llegó, reconocido y respetado entre sus pares como jefatura, siempre tuvo una política de puertas abiertas para atender a quien lo necesitaba. Durante la pandemia en nuestro país, Gran del Río tuvo un rol destacado y gravitante en la coordinación de las redes asistenciales en la macro zona sur del país. No solo fue quien confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Chile, ojo con eso, el doctor Carlos Gran, o sea, a través de él, digamos, se supo, no es que él haya hecho el examen, eso lo hizo un funcionario, digamos, pero a través de él se conoció. El primer caso de coronavirus en Chile fue confirmado aquí, aquí, el 3 de marzo del año pasado, sino que dice este comunicado que lideró con antelación la estrategia de preparación de la red, que es muy importante, que es fundamental ahora y que ha evitado lo que pasó en otros países, digamos, donde sí ha colapsado la red, aquí afortunadamente, gracias a Dios, todavía no colapsa.